¡Hola a toda la banda de Récord! ¿Cómo están? Yo soy Jimena y aquí les vamos a dar los mejores eventos deportivos que va a haber este fin de semana que además hay muchísimos porque el viernes hay fecha FIFA, el viernes hay fútbol en todo el mundo porque son las eliminatorias para Brasil 2014 y empezamos con República Checa contra Italia a la 1.45, Argentina contra Colombia a las 5.05, Jamaica contra Estados Unidos que Jamaica prácticamente no está en Brasil, pero Estados Unidos sí tiene que ir por el boleto a las 8.30, después México contra Panamá, México ya la tenemos un poquito, ya como que descansamos tanto pero para descansar más hay que ganarle a Panamá a las 9.05, todos estos partidos son el viernes también el de Costa Rica contra Honduras que también polean un boleto a las 9.10 y Perú contra Ecuador a las 9.10 también. Después ya hay finales de la NBA, ya hay finales, desde la semana pasada ya sabíamos que los Spurs de San Antonio ya se habían quedado, ya iban a la final pero no sabíamos qué iba a pasar entre Miami y los Pacers que llegaron a 7 partidos ya tenemos final, Miami contra los Spurs el primer partido es en Miami, en la Casa del Calor de Miami el jueves a las 8 y el domingo a las 7 también en Miami también hay finales, finales de Roland Garros, hablando de tenis Roger Federer ya no está más para estar en las finales pero yo creo que uno de los favoritos es Nadal y Djokovic y de las mujeres, Sharapov también el domingo va a haber Fórmula 1, está el Gran Premio de Canadá a la 1, muy buena hora, siempre nos andan desmañanando ahora sí, a la 1 de la tarde, todo muy bien les mando un beso muy muy grande, que tengan muy bonito fin de semana bye